Transforman el entorno de su comunidad. Hoy la barriada Ojo de Agua, perteneciente al Consejo Popular Rodas II, luce diferente. Hasta esa zona llegó el coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nortelo, para conocer sobre el funcionamiento de la organización y los cambios que allí se gestan. Una brigada del Estado que vino a trabajar, a hacer los trabajos, los recursos, trabajos como el cambio del mosaico, que es el piso, el cambio del techado, cambiaron el fibrocemento con la vara de madera por los puzles y el zinc. En el intercambio, el héroe de la República de Cuba hizo un llamado a la necesidad de potenciar la cultura del detalle. Asimismo, expresó la necesidad de rescatar el trabajo de los comités de defensa de la revolución, sobre todo en el plano social, para reanimar la vida en las comunidades más alejadas. Para lograr la transformación material, hacen falta recursos que a veces no están. Pero la transformación espiritual de los barrios, el enriquecimiento, la cultura, la recreación, eso depende de los recursos humanos que a nosotros nos sobran. Y por eso nosotros estamos seguros de que en este barrio, ahora que sin fuego vibra, esperando el 26, se van a estar desarrollando actividades como esa, lo sabemos, estamos convencidos de eso nosotros. La finca de plantas medicinales de Claudia Fabregá Obregón fue otro de los lugares visitados. Espacio que con más de 14 especies favorece la producción de medicina natural tradicional en las farmacias de todo el territorio cienfueguero. El también miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado de la República conoció sobre las propuestas que tiene el pueblo rodense a su alcance en materia de alimentación y esparcimiento. Por lo que llegó hasta el mercado agropecuario El Mango y El Mote en la Playita. En cada uno de estos espacios destacó el empeño que se advierte en Cienfuegos en pos del desarrollo de la provincia e instó a trabajar para revertir las problemáticas que aún persisten. Desde Cienfuegos en 26, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.